En Ayacucho, el director del Instituto de Estudios Peruanos, Marcos Cueto, advirtió que la falta de abrigo y la mala alimentación producto de la pobreza favorecen la presencia de la gripe AH1N1. En tal sentido, sugirió al gobierno que atienda estos graves problemas y no se limite a la acción sanitaria. En la incidencia AH1N1, ¿qué perspectivas tienes? ¿Cuál es tu diagnóstico? ¿Cuál es el estudio, el análisis que has hecho hasta ahora? Bueno, en toda epidemia hay dos grandes problemas. Uno es la atención a las personas enfermas, que es muy importante. Y yo diría que en ese sentido, lo que ha hecho hasta ahora el Ministerio de Salud del Perú es adecuado, pero quizás insuficiente. Y el otro gran tema es ver los problemas de fondo por los cuales se produce en la epidemia. Que en el caso específico de una enfermedad respiratoria como la gripe, son problemas sociales que tienen que ver con la vivienda, o dicho de otra manera, con el abrigo y con la nutrición. Y quiero referirme a esos dos temas porque muy poca gente lo está tratando en la prensa. En la prensa generalmente se está hablando de las medidas asistenciales que da el Ministerio, que como dije, algunas son adecuadas, pero quizás insuficientes. Este es un problema que desborda el sector salud, que compromete, como ya se ha visto, al sector educación, y que si vemos los problemas sociales, tienen que ver en ellos los sectores como de vivienda, como de agricultura, y también el sector privado, que es el que tiene los recursos para hacer los diagnósticos y rápidamente llegar a la creación de una vacuna para esta gripe. Entonces, esta condición multisectorial que dé una respuesta articulada, que calme el temor en la población, que el pánico no sea lo que cunda muchas veces entre los padres de familia, es lo que está faltando en términos de la respuesta inmediata. Lo que está faltando, en mi opinión, en la respuesta a largo plazo, es que el gobierno aproveche la oportunidad de la epidemia para concientizar a la población que hay problemas de fondo con las enfermedades respiratorias que tienen que ver con las precarias condiciones de nutrición y de vivienda para un grueso sector de la población peruana.